El día de ayer se prendió una vez más el beef entre Chiqui y Frijo, todo comenzó después de que a Chiqui se le ocurrió la grandiosa idea de subir la siguiente fotografía a su cuenta de Instagram. En ella se puede ver a dos personas, una de ellas es Dillon y la otra es Vicky, la expareja de Frijo. Por lo que se sabe, Frijo aún no supera la ruptura con Vicky, así que le dolió ver esa foto. Por otro lado, cabe mencionar que Vicky desde muy antes lleva una relación de amistad con Dillon y sus amigos, así que eso explica ese momento. El caso es que Frijo después de ver eso quedó dolido y con ello explotó la controversia. Chiqui y Frijo se comenzaron a tirar por Instagram y Twitter, lo demás ya es historia. No se me hace necesario mostrar todos los videos que surgieron, ya que básicamente es lo mismo de siempre. Chiqui le dice a Frijo que se la cromó a un par de personas para tener éxito, Frijo le dice a Chiqui que es un quebrado porque aún no se ha podido pegar y más de lo mismo. Lo que sí fue distinto en esta ocasión es que Frijo le advirtió a Chiqui que en algún momento irá a partirle toda la cara. Chiqui por su parte se burló de esto, ya que posiblemente solo sean palabras como ya ha pasado antes en muchas ocasiones. Así que nada, en pocas palabras Chiqui quiere fama, Frijo está dolido, los dos pierden tiempo al estar tirando esas historias y Dillon el no sé qué pedo. Esto posiblemente no les interese, pero Duky subió una historia en la que se molestó porque un periódico, después de realizar una nota sobre él, se equivocó al escribir su nombre. Así estamos muchachos, así es el periodismo de este país, ni siquiera saben escribir el nombre de uno. Gangsta shit, guacho, vamos el diario de Rionero, ya tú sabes. En otras noticias, Trueno para este 20 de febrero se viene con su tema titulado Atrevido y con un videoclip a cargo de los capos de anestesia audiovisual. El álbum también se titula Atrevido y sale para marzo. Lucho, para este 28 de febrero, en colaboración con Neopistea, estará Enlargando Diablo, un nuevo tema con videoclip oficial, y la verdad es que promete estar demasiado bueno, así que es otro tema más para este mes. Así que sí, el próximo feat del disco es con Tony y Neopistea con videoclip el 28 de este mes, con mi canal de YouTube. Así que nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, les aviso que las personas que comentaron el tema recomendado anteriormente, saldrán en el siguiente video, ya que hoy no podré hacerlo. Gracias y nos vemos a la próxima.